buenas buenas como andan bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a hablar del caso de gabriel chirete herrera de la provincia de salta este crimen fue un caso único en el mundo ya que no hubo antecedentes de un asesinato similar el asesino hoy pasa sus días en la cárcel casi igual al asesino de la película el secreto de sus ojos sin más dilataciones empecemos con esta historia el 25 de noviembre de 1977 en la provincia de salta nació gabriel herrera tenía seis hermanos tres varones y tres mujeres y sus padres eran don gabriel y mónica carmen durante su adolescencia empezó a mostrarse conflictivo y comenzó a robar fue detenido en varias ocasiones pero al ser hurtos menores quedaban libertad hasta que en el año 2003 con 25 años de edad fue condenado a 60 meses en prisión por el delito de robo calificado y estafa en la unidad penitenciaria de la ciudad de metán en la provincia de salta al momento de ingresar a la cárcel estaban pareja con verónica castro de 26 años con quien tuvo dos hijos llamados césar y gabriel verónica y los niños viajaban una vez al mes a la ciudad de metán para poder visitar a chirete ya que su situación económica y la distancia que había desde su hogar a la cárcel les dificultaba visitarlo regularmente el día 23 de marzo del año 2006 verónica fue con sus hijos y con su madre angélica jorge a visitar a chirete chirete le dijo que le dolía el estómago y le pidió a su mujer que lo acompañara a tomar un medicamento a su celda junto con gabriel de nueve años el hijo mayor de ambos en ese momento chirete empezó a apuñalarla delante del menor y la madre de merónica se preocupa por la tardanza y cuando se acerca a la celda ve que su hija estaba agonizando los guardiacárceles no le permitieron entrar y su hija murió desangrada chirete sale a los segundos con su hijo en brazos y le dice a angélica ya la maté a su hija gabriel de nueve años abrazó a su abuela y chirete le dijo no llores no seas maricón ahí la tenés a tu mamá muerta verónica planeaba separarse de chirete y este fue uno de los desencadenantes para que él la asesinara también hubo una versión de que mónica la mamá de chirete herrera le dijo que verónica se estaba acostando con uno de sus mejores amigos por este crimen gabriel chirete herrera fue condenado a perpetua por homicidio calificado por el vínculo con alevosía los guardias que deberían haber evitado el crimen no recibieron sanción alguna chirete mejoró su conducta y por esto lo trasladaron al penal de villa las rosas sin chance de salir en libertad comenzó una nueva vida en la cárcel cuando conoció a andrea edith neri en el año 2015 una joven de 18 años prima de un compañero de celda su primo gonzalo le advirtió que se alejara de chirete y también solicitó al servicio penitenciario que no permitieran las visitas de andrea al asesino pero nadie lo escuchó andrea seguía visitando a chirete los días jueves y domingos y le permitieron tener visitas íntimas un año después quedó embarazada y en noviembre nació maximiliano el hijo de ambos el 5 de enero del año 2017 andrea subió al pabellón ubicado en el tercer piso con su bebé en brazos chirete empezó a increparla por una supuesta foto que le habían mostrado donde se veía a andrea con otro hombre pero ella negó la existencia de una relación con alguien más andrea quiso irse pero chirete tomó al bebé lo tiró en la cama y le dijo esta es la última vez que vas a ver a tu hijo y comenzó a apuñalarla primero en la cabeza luego en el cuello en total fueron 36 estocadas que terminaron con su vida otro preso juan ortiz oyó los gritos y le dio aviso al celador del pabellón nelson cardoso pero este no reaccionó hasta que chirete en persona le dijo maté a mi mujer y ahí descubrieron dentro de la celda el cuerpo de andrea neri después del asesinato a chirete lo llevan a enfermería con sube en brazos cuando le preguntaron por qué lo hizo él dijo porque fue buena persona y que ella se lo pagó con una infidelidad el 6 de abril del año 2018 un año después del crimen su defensa intentó plantear una emoción violenta pero finalmente lo condenaron a prisión perpetua también sentenciaron a cinco años de prisión domiciliaria al agente cardoso por abandono de persona seguido de muerte al jefe del pabellón héctor franco y al subjefe fernando velásquez por firmar la autorización para que chirete recibiera visitas íntimas la pesadilla marcó tanto a gabriel herrera el hijo mayor de chirete que presenció el asesinato de su madre verónica que casi repite la historia de su padre ya que en el año 2018 fue condenado a 13 años en prisión por tentativa de homicidio contra su ex pareja y amila y puedo decir que yo crecí con con odio con bronca con un rencor con un poco de todo no pero hoy en día lo único que puedo decir que está ahí lamentablemente todos cometemos errores en septiembre del año 2018 gabriel intentó suicidarse con las sábanas de la cama en el penal de villa las rosas en la capital salteña pero los guardias frustraron el cometido y lo pudieron salvar en noviembre del año 2021 chirete herrera fue trasladado desde la cárcel de orán hacia la unidad penal de villa las rosas nuevamente lo apartaron de la población carcelaria y lo alojaron en una celda especial de 6 metros cuadrados no recibía visitas y permanecía con custodia las 24 horas del día en enero del año 2022 volvió a hacer noticia luego de que lo trasladaron a otro penal por mala conducta y poco apego a las reglas del lugar hoy chirete tiene 43 años y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico nunca mostró arrepentimiento por los crímenes que cometió y es recordado como el asesino más despiadado en la historia de la provincia de salta y ese la sede venganza que yo tengo no sé por eso espero algún día o dios al día de mañana hasta en el infierno lo voy a esperar no sé nada más eso está en el infierno lo voy a esperar ese tipo pero de mi mano no se tiene que escapar ese tipo en crímenes como este es la sociedad se preguntaría por qué estas mujeres se fijan en hombres como chirete herrera pero en realidad la pregunta que tenemos que plantearnos es por qué se le permitieron visitas íntimas a un femicida y por qué nadie veló por la seguridad de ambas mujeres el caso de chirete herrera fue único en el mundo ya que no hay registro semejante de que un hombre haya matado a dos mujeres dentro de un penal hasta acá llegamos con esta historia me despido gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos la próxima y